Continuamos Bueno, que hijo de puta Bueno, ya estamos por tercera vez Vamos a seguir Puta atracción tío Hostia puta Bueno, ha habido un cambio Ahora Iberia está dirigida por el señor Gorgo, que te calles Y Cristian Está dirigiendo Estados Unidos Os queréis callar Musulman Hola Yo es la Alemania también moviliza Tomar por culo lo de que yo ataca por Italia Es la última MP que juego Porque esto es de los cojones de esta gente Puta scori Si tú movilizas yo movilizo Estoy seguro de que tú la vas a liar Si no lo hagas tú La harío yo Nadie nota una presencia extraña Pero espera que haya urs Joder No va a haber urs Después ya esperáis A ver Ya te ha jodido la caña Pablo, los soldados que me ha posicionado en la frontera son para espiar internacionalmente Para nada van a entrar en Rusia Mira, es una fuerza de trabajo que estamos preparando Eh, no Eh, estaba pactado Esa ayuda humanitaria Estaba pactado No Que no, que no Que no, es que no Ok Que no, que no hay Eh, pero, pero por qué Uka Uka, hola, por qué Porque son neos Uka, esto va a tener un trato Que ya está, Josega Supuestamente No, a mí no me lo ha dado ¿Estás seguro? Sí ¿Seguro? ¿Estás seguro? Míralo Mira, si no es Eh, te reventamos la boca de una patada Es que antes me habías rechazado Yo siempre te rechazo Para mí eres escorio Oh, Dios O sea, ha sido dura O sea, ha dolido Amorica Joder Que vez con 10k's cada día No me ven Estoy infraganti ¿Infraganti? Estoy infiltrado En clase Está infiltrado en clase Infrigandi Infrigandi estás Estoy Es como Gandhi Infraganti Estás infiltrado en sus líos Que gracias, va a ser parejo Sí, sí Es un cachondo de mucho cuidado Yo es que me parto el hall con el Están, están No se declaran la guerra Son unos caras La 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 Está poniendo tropas en la frontera Solo para asegurar que no pasen Tanques rusos Tanques y rusos Este juego queda un poco Ayuda humanitaria Hay pro rusos por ahí Hay pro rusos, maldita sea Joder, tengo que subir Es que lo malo de los comunistas es que son pacificos Pero el resto molan un huevo En mi país no, tío Que son promilitares Y se llaman socialdemócratas, me encantan Están perfectos Morales se llama así Se llama así Partido socialdemócrata de Rusia Dios, cuantas fábricas en Traci ¿Qué, Joseaga? Vuelto locos ¿Qué? Ahí en Prusia Oriental Para que te den Miza, ¿eh? Él gana el partido imperial A ver, nos sigue por... A base de... No sé A ver, ya no cuela que no vais a atacar Si, no vais a meter un bagar que era un 3 contra 1 ¿Cómo es un labrón? ¡Ops! No es un 3 contra 1 Tú tienes aliados Sí, pero en la frontera es un 3 contra 1 Ah, los míos son primi... Y no, no va a ser un 3 contra 1 Va a ser un... Dos... No, no, no es un 2 No, es que 50 contra 1 Voy a hacer una captura de pantalla Porque esto luego lo has visto en el vídeo No va a ser 2 contra 1 Porque yo estoy... Esto comparado a la acampada de Alsacia Lorena Es un chiste Es que es muy... Es que es muy cebato Ode, Alsacia Lorena era una... No hay sitio en Alemania para todo humano Para tanto chorizo Para tanto chorizo Si nos organizamos, follamos todo No, ¿qué? What the fuck? What the fuck, say... Joder, empiezan a parecer comunistas, que asco ¿Comunistas, cómo estáis? Cárgatelos Dios, estoy en el momento de creer en comunistas Tranquilo No, esto no, eh Pablo... Ya voy, ya voy A ver, no puedo hacer las tres cosas A la vez A ver, Pablo No me lo ha ganado para nada No, no se lo ha ganado, pero... O sea, eso sí que no, tío Pero son unos hijos de puta Y ya está Pero... No pasa nada A ver, a ver, el golpe Hay gente que aquí ha comido mucho más Quizá no en territorio, pero en general Mejor prevenir que curar Eso sí, que he hecho... José Gá comió Hostias Eso es verdad José Gá se las llevo todas, así que... Se las comió No, pero Alemania tiene 34 millones de habitantes Se ha comido one si entera, ¿sabes? Eh, 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 eh Eh, eh, eh Vierto aliado tuyo me dejó Dijo, sí, adelante, adelante Que cabrón, tío Le iba a dar a aceptar Y se me desapareció la petición, tío En el nuevo 6 Joder, entonces tuve suerte Puta Eso sí Se fue una puta de la hostia Tío, pobre Estados Unidos y Escandinavia Que no tiene empobración Vamos, que si no me ibas a atacar tú Te atacaba yo Bueno Era cuestión de tiempo Pablo, te voy a ser sincero Estamos todos aquí campando Para atacar a Cracovia Cracovia es el verdadero enemigo Es el di... Es el diablo Lol, esa es buena otra acción Es el demonio Es que no es cierto A mí es lo que me ha dicho el serpide ¿Por qué? Joder, otra vez, tío Crisis ahora, crisis, sí ¿A qué me mani? Ayuda a mí Venga, a la mierda A la Apartar Japón ¿Qué es? Francia, quita Francia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ruso, ayúdame Ruso Dice Ruso Ruso Comunista Comunista Ya me ha tocado a sus bellíos O sea, tranquilo Se ha dado cuenta Se ha dado cuenta O sea, me ha pillado Va a coger a un general que se llama Haso Casi como Taso, pero es Haso 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 y los Argonautos Haso Rodri Haso Rodri Vale, así va bien Yo no sé dónde poner estos hombres Ya, o sea Es que ya no sé Sí que no sé dónde poner mis putos A ver, si queréis poner en Agustio Sí, venga, Agustio Dame paso, por favor Porque Ruso, respondes o algo Pero si ya le di que sí Mierda, se me ha detectado el casus belli Pero si ya le di que sí, tío Ahora vean Que quiero conquistar Conquistar Caracobia Pues lo he dicho Oye, Sergius, ya le di, ¿eh? Ahora, ya está el casus belli Ya podemos declarar la guerra, ¿eh? Hostia, me he pasado de... De infamio Liberar país enteros Su puta madre Hostia No, no has liberado país Es liberar... Eh... Ciudadanos pro-rusos Dios Y Francia O pro-alemanes Ya me lo confías Dios A ver... Un lugar bajo el Sol Dios, tío, ¿cómo os pasa ahí? Sí, la verdad es que yo... Espera, ¿dónde está el país que quiero...? A ver... Ruso... Unido, únete Dime Vende malasca Vende malasca Vende malasca Ah, pues... Por favor ¿Qué pasa, tío? ¡Eh! ¡Eh! La infamia de usted, Hungría, supera los 30 puntos Deben ser castigados Aquí... Hay que respetar las reglas de la MP A tomar por culo Hay que respetar las reglas de la MP Ya está Traction liándola, ya la ha liado ¿Pero qué has hecho, Traction, tío? Respetad las reglas de la MP Hay que declarar la guerra a todos, ¿no? ¿Cómo iba? Sí, sí, yo ya he declarado la guerra Me tiene que dar la paz por... Por contención Sí, yo doy packs Y a mí también Austroingria, dame... Suez Y aprovechar como un cabrón ¡Hombre, así se podría hacer el canal! Soy el único que puede hacer el canal Soy el único que puede hacer el canal No seáis tontos, aprovechad Bueno, yo también Rusia, ¿quieres cobrar de verdad? No, tienes que aceptar lo que... No, no, Rusia, yo en Rusia me meto Vale Bueno, dale a play No, no, espera, están negociando Espera, espera Que no, que no le des a play, me cago en 10 Pero, ¿por qué fallo a la crisis Si yo le di a aceptar al automano, tío? No me lo puse un puto No sé En lo que estábamos Vale, todo Ah, sí, por favor Que hay puro lleva ya Rax, ¿qué? Has leído Espera, que están pactando No me estoy entrando Sí, sí, lo he leído Ah, tranquilo, tranquilo Pone a uno, porra A uno Que igual, tranquilo Que ya no estoy en guerra Pero él sí Espera, España me tiene que aceptar, ¿eh? Sí, voy Y aceptame tú también ¡Varsovia! ¡Coño! El asalto, el asalto No veo, tío No veo con tantas tropas Me estoy mareando Qué bonita China No sé intentarlo Qué bonito Japón, muy bien Puto teléfono de mierda Ojo de puta Vale, ya está Bueno, ¿qué? Entonces ¿Quién me da su vez? Es para construirlo, mala verdad Yo me comprometo a construirlo Yo puedo Ax, acéptame la pasanda No, yo no estoy Danme alianza a uno de los dos bandes para verlo No, ha muerto Henry Hannover Que nadie lo quiere Para verlo A ver la guerra, tío Cualquiera Alemania o Rusia El que rompió la alianza conmigo Vale, tío ¿Persia? Yo soy Iberia ¿Quién está en guerra con Persia? Hostia Rusia Rusia, vende melanca Ya sabes, Francia Empieza la cooperación Creo que ahora no estoy Para... La operación Yamamoto ¿Llamamoto? Luego lo hablamos, ok Ok, esto no es una democracia Es una dictadura Hijos de... Bueno Tanta... Hostia, yo me lo estoy perdiendo, tío Yo también, tío Puta mierda, tete Bueno, Japón Con esa tu flota de madera El color de... Color francesa No, 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 no Oye Eh, a ver una cosa El Imperio Ruso me está dando alianza Es para ver el... Sí, sí Venga, Xavi, ahora Saca tu flota de tus puertos, japonés No, no, va No la voy a aceptar Pero no porque no... Yo puedo ver un poquito Porque no quiero problemas Sacala y lucha, japonés Baja Bataia, bataia Venga Eh, Pablo, no seas cabrón Rusia, bataia Eh, Xavi Traction, ¿qué cojones haces, tío? No... Hostia, no me jodas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me está atacando, tío Tiene que aceptarme la maldita Solo tengo 30, cast Me la suda, tío Que tienes que aceptar No puedes quitarme ni un puto acá Y ya me lo has quitado Ufff... Pablo se mosquea, eh Respeto Hostia, no me lo hemos mosqueado, joder No, no, no Que... Que tiene razón Que si no ha dicho nada O sea, ahí está mi mejor general Y murió de repente Ah, no te creas A mí se me mueren mucho, eh Ahí vienen, ahí vienen los rusos Ahí vienen los rusos Oh, tío, me estoy perdiendo ¿Dónde, dónde, dónde vienen los rusos? ¡Vienen los rusos! ¡Vienen los rusos! Dios, Austria-Hungría está un poco mal Sí, estoy un poco mal ¡Olé! Vamos a inflarlo de palo How many terrorists Cobarde Will do you... Mira, Japón Dios, Italia Dale, Japón, Angelino ¿Podemos preguntar cómo ha empezado esta guerra? Pues por... Como todos son todas las guerras Por codicia Hostia, que me me ha quedado Por pasión Por justicia Mira, anda haciendo allá abajo Que hay 100.000 rusos Alemania, Alemania En Poroskoro-Brov En Poroskoro-Brov Alemania ¿Qué es lo que se está pronunciando rusos, tío? ¿Qué es lo que se está rígido? ¿Qué es lo que se está rígido? ¿Qué es lo que se está rígido? ¿Alemania? ¿Dónde? En Poroskoro-Brov ¡Al norte, tío! ¡Al norte! Ya va, ya va, ya va Espera, espera ¿Qué hacen Alemania y Francia aliados? ¡Eh! 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 ¡Italianos, tío! ¡Italianos, tío! ¡Italianos, tío! ¡No, esta guerra no es por contento! ¡No me tienes que dar la paz, tío! ¡No me tienes que dar la paz! Alemania en Poroskoro-Brov ¡Ya voy! ¡Alemania! ¡Que ya voy! ¡Me cago en ti! ¡Rápido! Voy a decirle a uno de mis padres Que venga a la habitación Para que me diga ¡Italianos! ¡Joder! ¡No puede ver! 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 ¡De nada! ¡Nada, italiano! Tú verás, eh, tío Yo esto lo tengo hablado con el jugador Tú verás, tío Bueno, pues ahí estáis el save No, es que yo no le pienso ¿Qué se quiere divertir? Si el tío se encabezan A vendar por culo Pues yo no le pienso dar ninguna paz, tío Bueno, no, pero si al final Estupais el que peta Si no las paz No, haz lo que te des a lo de los buenos Tío, te quieres cargar la partida Porque te sale de las pelotas La bella batalla de Poroskoro Donde los franceses se enfrentan A el ejército ruso japonés Es que ves Traxium Yo Tienes razón Tienes razón Puede estar hablado con un jugador Pero no es mejor No es mejor esto O sea Y Que haya guerras Y Pero ¿Cómo que y, tío? Pues sí O sea, es que Es que yo esto lo tengo hablado con un jugador, tío Bueno ¿Qué más me da que tú tengas una visión distinta? No, 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 vale, vale Coño, si entras del sustituto Y empiezas a hacer lo que te salde de los huevos ¡Oh, joder! Yo he entrado mucho sustituto en el caso ¡Claro! Es que es para eso, ¿sabes? No es para otra cosa Sí, sí Oh, bien, bien Y ha aprovechado que te has pasado la infamia Tienes cero de ejército Y te puede invadir Y es lo que haría, vamos El 99% de la gente Ah, ajá Pero aquí somos unos blandos Espera y... En Japón, digo Espérate que trae Colombia Hay Colombia Hay Colombia Hay 78 arriba Quiero ver la guerra Hay 96, qué buen día Pero nosotros somos mejores No, tampoco de... Bueno, lógicamente tú no Pero bueno ¿Seguro? Que yo no Por eso tus tropas están cayendo en Proscorov Es que también es japoneses y hay semanas Por cierto, S700 a 3800 Dígame Eh... ¿Me ayudan? Au Eh... ¿Qué pasa? Ay, perdona, perdona Es verdad que tengo los tropas Que se me ha ido la olla Perdona, perdona Cristian Te lo juro Es que... No, vale, tranquilo Ya te envío Tranquilo, tranquilo Y mira que los tengo, eh Pero es que... Como no puedo ponerlos... ¿Puedo ponerlos a cazar rebeldes? Pues por Dios que te pico ¿Puedo ponerlos a cazar rebeldes automáticamente en un país de otro? Ufff Pascal von Hosenhoelen Eh... Yo no tengo ni idea, tío Pero... No, 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 no Yo lo estaba diciendo así al aire Pero como todo el mundo pasa de mí Excepto tú, Cristian Alrededor de los supervivientes un perímetro crea Yo te hago caso Yo te hago caso Gracias Vale, espérate Me voy a proteger A ver, voy a moverlo El ejército francés son como otros Solo sirven para... ¿Sí? No Ah, mira Que... Que Iberia se que es una buena parte de África Eh, me he metido... Me he metido en la guerra con Italia ¿Qué dice? Italia, estoy en guerra contigo Pero no sé por qué Así que... Sí, me he declarado la guerra Ah, vale, perdón Vale, perdona Lo he iniciado la verdad y todo Estás buena Ah, vale, perdona Te he declarado la verdad No, es que no sé por qué le he dado Porque me habías esferado Y yo me he salido ¿En serio? Orlando me está petando las bolotas, LOL 104 Y por aquí... Venga, puta Tío Y aún puedo hacer más barcos, eh Mola Vamos, Titi Pero como han llegado tan rápido los japoneses Es lo que me pregunto, tío Porque llegaron desde hace mucho Joder Está bien Está todo pensado, está todo pensado Que lo tenían preparado La primera capital que cae... Creo que va a ser bien Ahí va La primera capital en caer en la sesión de hoy Ah, Ucrania La puta madre que os parió, perdón No pasa nada En este canal se pueden decir tacos Ruso, ten cuidado Caca, culo, pedo, pis Alemán Para Noviki Ya, 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 ya Quita, coño Esta mierda Vale A ver O sea, joderte aquí Joder Ruso, ten cuidado con los de Minsk No estoy... Oye, Josega Ya que te... Josega, ya que te he dado acceso Déjame Bélgica Anda Es que estás haciendo... Si no... Harás mal rollo al inglés ¿Bel qué? ¿Qué? Ya que te he dado acceso Pues... Deja Bélgica Tranquila, sí Sí, me ha llamado la guerra Pero... Pues me retiro Sí, eso sí No, pero me refiero a que empieces a dejarla De salir de la... De esfera y todo eso Sí, bueno, ya Si se quita su... A ver, es que cojones No vamos a... Lo... Se me ha sincronizado Joder Guarden Guarden, please A ver Menos cuarto Esta guerra hay que terminarla Es que hay que terminar esto Es que esto Venga Salimos Abandonamos o salimos Salimos, salimos Salimos, salimos Salimos, salimos Salimos, salimos Esto es lucha gitana por la supervivencia Así que vamos Sí, eh O sea, lucha gitana Ahora volvemos Quietos 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 todo el mundo Y seguimos por cuarta vez Por lo que veo Cambios ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? ¿Ocurre algo? ¿No? ¿Seguimos? A ver, espere Pausalo, pausalo A ver qué pasa Pausalo, bueno, de momento vamos a uno De repente Ah, sí, vale, vale, vale Correcto Y no toma No muerto Sí, sí, ahí Spam, spam No, no, te voy a hablar por aquí Espérate Por el tema de los rebeldes Ahora que ya estamos conectados No, no, le estoy hablando a Cristian Le voy a hablar por el juego Más que nada porque no se vea Porque como estoy grabando Que no se vea todo el rollo Mira, anda, lleva tus tropas de Rusia O sea, de China Oye No hay... Bueno, pero... ¿Te hagas modos? Que no lo hagas Pero no lo hagas al Play ¿Lo hagas, coño? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Sabéis que es el prestigio? Aquello que ustedes tienen Pero ni la gota, eh Cero de prestigio Las tropas finlandesas perecen frente a los holandeses, LOL Ah, que lo de Francia va inserio, tío, hostia No, va inserio, no lo hará Que no está peleando, tío Hostia, que individuo el Josega, tío Josega es un puto hombre Josega, que individuo, tío Es que es un... Hostia, pues... Es increíble este hombre, tío ¿LOL? ¿En serio me lo estás contando, tío? Que grande, tío Eh... Vale Espera, un momento, un momento, eh Espera, 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 espera De verdad ¿Qué individuo, tío? Eh... Mi respuesta es vale Vale, bien Dale Bueno ¿Qué te pasa? Para situar a los jugadores hay un pactismo salvaje Hay un pactismo salvaje enorme ahora mismo Eh... Xavi Dime Dime He visto, lo he visto ¿Qué quieres que te diga? Hostia, Josega, que individuo, tío Ya que Josega no va a participar en esta guerra Me encantaría que se pirase No, no vayas a enfocar esta... Pues si, la que se... Espera, tengo que... Tengo que romper la alianza conmigo Sí, salir de la guerra Supuestamente No, eso no Hombre, es que si no... Es... Es... Italia, ¿sabes? Hizo eso en la Primera Guerra Mundial Ya, joder, pero son... Ah, de hecho no estoy en... Ah, sí, sí... Jodete, Sergius, jodete... ¿Qué le has hecho, pobre Sergius? Me ha puesto rebeldes en Bosnia Espera, ¿yo tengo que salirme o no tengo que salirme? Joder, tú, Sante Sí, claro Sí, claro Sí, claro Sí, claro Ese individuo, el Josega, tío Hostia Espera, eh, Miranda Vamos a estar un poco... Hasta que... Yo voy a gastar unas cuantas tropas Y cuando ya me queden menos Temaís la paz Eh... Pablo, estás leyendo mi mensaje Sí, claro Sí, pero un momento Bueno, Toño, eh... No incumplimos... Ah, pues... Joder, mal... Un segundo, un segundo Que va... Aliado con dos potencias primarias No, 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 no Eh... Cuando yo ya me salga Tú... Entra a Josara Te vas a salir de la guerra, Japón Pero, eh... Espera a que... Que haga alguna... O no Hago algo más Tío, ¿esto qué es? O me salgo yo Bueno, no, tú quédate, tú quédate No, no, lo que no se puede hacer es que está liado con... Claro Y yo no puedo firmar... Eh... Romper la alianza con... Con Rusia, por lo que parece ¿No puedes? Sí que puedes ¿Ah, sí? ¿Ah, tú puedes? A ver... Pues tirar de la guerra sin más Eso sí, pero... Tirarme de la guerra, pero no... Y luego la rompes Y seguir en la guerra Que increí... Es que el... Pero no, no, tú no vas a seguir en la guerra Si no... Ah, vale, vale, vale... Es que pensaba que sí Vale, bueno, pues... Que tío más grande es Josara, tío Dame la... La... Polito, holandeses Ahora sí te la... Te la mando yo Pero aún así seguimos estando jodidos de cojones, eh Ya, sí, es que pensé que estaba... Que iba a estar yo Pero aún así, tío Espérate, aún no me... Aún no quiero nada con Rusia, un momento Hostia, tienes por los perrepariles... Ah, ya lo verás Pero es que estoy flipando Es que... En serio está pasando lo que está pasando Si Nada, tío, yo me tengo que pirar, eh Momento, maldita sea Momento Si, un momento o dos, pero... Dile a quien sea que espere A la vir... A la virgen maría Dile a satanás Que increíble José... Hostia, tío Es que... A ver, quiero alejarme de sus... Maléficas tropas que quieren matarme Eh... Llama ¿Pero serio? Que sí, que sí, tío Llama Pues es que... Veo... A ver, Japón no está en la guerra Ya Los compras tropas Te molinaste contigo, mira, ¿no? Hostia, tío Eh, sí, pero no estás luchando Quiero decir Da igual, pero... Claro que eso yo Pero no, porque atacaste ahí, tío Fuera grandeses Me siento desnudo, tío Que... Lo he hecho bueno Eh, se me permite hacer una alianza solo para ver la guerra Por poder Oye, ahora lo que molaría es que yo volviera a cambiarme de bando Me aliara con Alemania y atacara a Rusia No Eso sería brutal Vale, adiós Alemania Nada, nada Nada, pero dónde Dios, qué batalla aquí en el puto centro, joder Te invadí a Alemania porque... El juego te ha desincronizado A ver, help No pauses cada dos segundos, tío Iberia No, que se me sincronizo Que se me desincronizo Vale Vale Pues lo dejamos aquí porque yo me tengo que ir en brevas Ay, me siento bien Bueno, pues momento Bueno, pues lo dejamos... Mis tropas están ganando la batalla de Berlín Increíble Bueno, lo dejamos por hoy Es mi más Y el desenlace de esta traición De Ale de Francia En el próximo capítulo En el canal de Serparet Increíble Cuidaos, chao Chao No entiendo, Joseca